Bien, se reanuda la audiencia, se les da la palabra para las réplicas. Señor fiscal, tiene la palabra. Gracias, su señoría. Señoría, hemos escuchado en la clausura de la defensa el planteamiento de una serie de preguntas cuya respuesta señala que es relevante en definitiva para la decisión de este juicio. Sin embargo, de ella creemos, su señoría, de que hay dos cosas que se confunden. Que son las siguientes. Una, que es la orden que se da para que concurran los dispositivos frente a un saqueo y que aquello explica la presencia del carro LA44 en el sitio del suceso y por ende la presencia de Noya como pitonero derecho de dicho móvil con la actuación precisa que realiza el pitonero Noya cuando lanza este chorro de agua en contra de los manifestantes que están en la vereda sur de Pedromón. ¿Por qué señalamos eso? Porque evidentemente la orden y la concurrencia de este vehículo al lugar está plenamente justificada. O sea, está existiendo un saqueo y es evidente que los dispositivos policiales tienen que ir al lugar justamente para cumplir su función legal de control de orden público. Y aquello, su señoría, evidentemente que no lo discutimos. Incluso es más, en los hechos de nuestra acusación señala específicamente que hay un saqueo en la tienda en Excel. Pero ¿dónde ocurre este hecho que nosotros estimamos que es contributivo de delito? En la vereda del Frente. En la vereda del Frente y, por ende, en ese preciso instante en el cual se detiene el carro LEA 44 no existía ningún presupuesto fáctico para que se lanzara un chorro de agua a corta distancia en contra de esos manifestantes. Creemos, su señoría, que eso responde a las preguntas de la defensa. O sea, no debemos confundir por qué concurran al lugar de lo que realiza específicamente el pitonero Noya. Y este punto, su señoría, quisiera concordarlo con un segundo punto que plantea la defensa que dice respecto a los verbos rectores, un análisis de los mismos. Hemos dicho tanto en la abertura como en la clausura que este elemento que se dispara tiene una finalidad que está descrita como verbo rector. Golpear. El chorro de agua es un medio que se utiliza para dar un golpe. Dispersión, sí, pero cuando se lanza a corta distancia, ¿qué finalidad tiene? Incluso lo observamos en los mismos protocolos, cuando se lanzan las partes bajas del cuerpo con la finalidad de desestabilizar a un manifestante violento. ¿De qué forma se desestabiliza? Con un golpe de agua. Y aquí, su señoría, no es baladí cuando hablamos tanto del medio. ¿Y por qué no es baladí? Porque esto integra en definitiva la teoría del caso del Ministerio Público cuando hablamos del dolo eventual. Conocimiento de la norma. Un funcionario policial, en definitiva, y todos los ciudadanos, sabemos que nuestro comportamiento cuando se ejecuta conducta que están tipificadas en la ley como delito, nos pueden ser imputadas. Por lo tanto, este golpe de agua, cuando se realiza a una corta distancia, porque no son nueve tantos metros, no, acá hay una medición que señala 4,7 metros. Esa es la distancia desde que se lanza el chorro hasta que impacta a la víctima Rodrigo Avilés. 4,7 metros. De acuerdo al medio y la acción, es decir, un chorro directo, más allá de la técnica, se utiliza la técnica del chorro directo. A Rodrigo Avilés le impacta un chorro directo, no es un agua lluvia, no, le impacta directamente su cuerpo y por eso en definitiva lo bota y se provocan estas lesiones. Entonces, por lo tanto, medio acción. ¿Qué me represento? ¿Qué conozco? ¿Qué me manda a la norma? Golpear, pero golpear fuera de los presupuestos. Fuera de los presupuestos para haber accionado en ese lugar, porque en ese lugar no era necesario accionar, porque no había en ese lugar concreto una alteración al orden público. Estamos hablando de la vereda del frente y que además los manifestantes ya estaban siendo desplazados por la acción del querro lanzaguas LA-42, que venía frente al LA-44. Y por lo tanto, acepto este resultado de que un chorro lanzado a corta distancia puede golpear a alguien. Este verbo rector está descrito en forma expresa en el artículo 397 y que además señala algunas resultas. Y este resulta, su señoría, es en definitiva que uno tiene que valorar la conducta en ese preciso instante. Se ha leído por parte de la querellante un fallo que habla de un disparo en un abuso. Pero ¿qué nos enseña la experiencia? Que si yo disparo a alguien lo puedo matar. ¿Qué nos enseña la experiencia en un objeto que es capaz de golpear a alguien? ¿Qué le puede ocasionar lesiones? Eso es lo que se representa. Yo con esta conducta golpeo a alguien y lo puedo lesionar. La defensa nos señala, bueno, pero él no se representó que fuera una lesión más allá de 30 días. ¿Pero qué es lo que exige en definitiva la construcción de las lesiones? Como verbo rectores y después las resultas. Es, con esta acción que usted realiza, adherir, golpear o maltratar a alguien, si usted le ocasiona lesiones de cierta entidad, va a responder por un delito de lesiones graves. Pregunta, por lo tanto, ¿un chorro de agua directo que se lanza a menos de 5 metros tiene la capacidad de lesionar gravemente a alguien? Sí. Sí. Evidentemente que sí. ¿Me puedo representar que ese es un arma mortal? Yo, ahí, creemos que no. Por eso enderezamos una acusación por un delito de lesiones y no de homicidio, no tanto que se ha rendido prueba en este juicio en cuanto a que si no existió un auxilio médico oportuno en favor de Rodrigo Avilés, estuviera muerto. ¿Pero qué es lo que está en el dolor de la gente? Que con esto puedo golpear y puedo lesionar a alguien. Y lo puedo lesionar gravemente. O sea, un chorro lanzado a esa distancia, su señoría evidentemente tiene una fuerza mayor, un golpe de puño, que también puede provocar este tipo de resultas. Entonces, cuando se señala por parte de la defensa análisis de los verbos rectores, aquello está, influye de la prueba. Y acá su señoría lo menciona la defensa, no en forma clara, pero lo menciona, dice, hay diversas clases de culpa. Y acá hay un aspecto que es bastante relevante, como vuestras señorías lo saben, que es la tenue división fáctica, porque en definitiva implica analizar aspectos subjetivos entre lo que es el dolor eventual y la culpa consciente o con representación. ¿Y qué es lo que nos dice la doctrina? Y es un aspecto que ha recogido la jurisprudencia también, que hay dos frases, dos conceptos que dividen este aspecto subjetivo y que lo clarifican. En el dolor eventual se aceptan las consecuencias. En la culpa consciente se confía en evitar el resultado. Y acá su señoría recogemos un planteamiento pero damos una interpretación distinta. ¿A qué me refiero? ¿Cómo, situado en ese momento un hombre medio, cómo puede confiar en evitar el resultado de golpear a alguien cuando se lanza un chorro a corta distancia, con mala visibilidad, y con un chorro que han señalado en cuanto al pitón, que es difícil hacer puntería? En esas circunstancias, ¿cómo puedo evitar el resultado? Y acá hago una comparación con las clásicas acciones que son condenadas como cuasi delito, que son las acciones derivadas de la conducción imprudente en el tránsito. En aquellos casos, si la persona de exceso de velocidad, confía en poder evitar al peatón. Confía en evitar la producción de resultados. Pero, ¿cómo va a confiar, en este caso si o no, y en evitar el resultado cuando se dispara a tan corta distancia? Con mala visibilidad, pero visibilidad que le permitía saber que hasta había una muchedumbre. Incluso hemos escuchado la defensa, bueno, su intención era lanzarla a las personas que están más apegadas, discutir, eso sería, sería difícil regular la puntería. Lo que se hace en definitiva es lanzar el chorro a ese grupo de personas, asumiendo que una de ellas puede ser golpeada por ese chorro. Entonces, por lo tanto, ¿es una culpa consciente? No, es un dolor eventual. Acá se acepta el resultado. Se acepta. Y respecto a lo que se da en la defensa, Noya no quería estos resultados. Su señoría, lo que hay que analizar es en ese momento. No tenemos ninguna duda que el señor Noya lamenta los resultados, pero eso es un arrepentimiento. Es una acción subjetiva posterior al hecho. Estamos hablando del análisis que se hace en ese momento. Nos ha dicho la defensa. Acá estamos analizando la situación con calmo y reposo. Evidentemente, pero así tiene que ser. Se está juzgando una persona. ¿Y qué es lo que nos hace este análisis? En definitiva. Es decir, lo siguiente. Oiga, esta era una situación compleja, lo era. Pero resulta de que usted está en una posición especial de cuidado. Especial. Usted tiene el monopolio de la fuerza pública y está habilitado para utilizarla, pero no como quiera. Sino bajo ciertos presupuestos. Acá se encerró la gente. La solución es práctica. La gente estaba encerrada. No tenía una vía de escape fácil. Se lanza a corta distancia. Se lanza un chorro directo. Por lo tanto, acá no se está cumpliendo aquello que estaba mandatado a hacer. Y asimismo, estamos hablando de una persona, en cuanto a características personales, que tenía una experiencia vasta en la función que estaba ejecutando. Conclusión. Noya no debió haber accionado el pitón a esa distancia y en ese lugar. Eso es, su señoría, lo que debió haber hecho. Por lo tanto, al haber ejecutado una acción en estas circunstancias, se representa que puede golpear a alguien, golpea a alguien con un medio, un elemento que es capaz de cocinar lesiones. Y lesiones graves, como son las que claramente resultaron en este caso. Y es por esas consideraciones que insistimos en que estamos en presencia de un delito de lesiones graves, del artículo 397, número 2, cometido con dolor eventual, en el cual le cae participación al acusado como autor directo del artículo 15, número 1. Gracias, señoría. Ya que agregó lo que recibió respecto de la parte de violencia del Instituto de Derecho Humano, ¿me quiere señalar por qué se quiere el tipo del Código Penal y el tipo privilegiado del Código de Justicia Militar? Su señoría, porque entendemos que en este caso, también cuando se analizan las circunstancias en cuanto a la calidad especial que tiene el imputado, cuando las normas del Código de Justicia Militar sancionan estas conductas, parten de la base de un prevalimiento, es decir, de una función especial que tiene la gente y que le permite cometer este delito. Y aquí yo entendemos, su señoría, está dentro del non vis in idem de este delito, es decir, la circunstancia que pone a Noia como pitonero es aquella que lo pone en la situación fáctica de cometer un delito de lesiones menos graves. No hay un delito especial, entendemos la conducta del acusado, sino un delito común y que lo ha cometido en el momento que él prácticamente se solicita el auxilio de la LEA 44 para que concurra al lugar y realice esta acción. Por eso entendemos, su señoría, y en eso mantenemos nuestra acusación que estamos en presencia de un delito común y no un delito especial. La parte que le llaman del ente que se puede reclamar. Muchas gracias, su señoría. Quisiera hacer solo dos precisiones al comenzar. Se indicó, se nos interpeló directamente que habíamos señalado un hecho como erróneo al indicar que el carro lanzaaguas venía en contra del tránsito. El vehículo ingresa por calle Eduards. Eso está establecido a propósito de las declaraciones de la prueba de los videos exhibidos. La calle Eduards tiene una dirección que va desde el cerro hacia el mar. El vehículo venía en contra de esa dirección del tránsito. Cuando ya ingresa Pedro Montt ingresa bien, pero sí venía en contra del tránsito en calle Eduards. En ese sentido nuestros dichos a propósito de la interpelación que nos hizo nuestro contendor. Y lo segundo, se menciona nueve metros la distancia. Nueve metros la distancia del chorro lanzaaguas. Hay un informe pericial de la Policía de Investigaciones incorporado como prueba documental que declararon los peritos que elaboraron este y los otros informes asociados. En ese sentido se estableció que la distancia era 4,77 metros. Entonces, venir a sostener otro tipo de distancia se aleja de los hechos probados. La distancia establecida por los peritos fue de 4,77 metros. No hay otra. No nueve metros, no diez como se indicaron en los distintos en distintas posiciones u otros testigos que señalaron. Esa es la distancia acreditada por las pericias. Y con respecto al segundo punto sobre esta discusión sobre dolo eventual y una eventual culpa consciente y cuál se acreditaría en este caso, cuál se verificaría, entendemos y lo sostuvimos que hay discusión en este punto. desde la doctrina una primera postura sostiene que no procede que es la que menciona nuestra distinguida parte contendora sostiene que no procede no procede un delito frustrado con dolo eventual. En ese sentido, por ejemplo, el profesor Roxin, el profesor Curi, sin embargo, hay una segunda postura que sostiene lo contrario que el profesor Garrido Montt, el profesor Nomóa Monreal, el profesor Politov, Matus y Ramírez sostienen que sí procede y expresamente sostienen que es posible castigar un delito a título de frustración con dolo eventual y más recientemente y eso es doctrina bastante reciente del año 2017, por ejemplo, el profesor Mañalich lo sostiene el profesor Londoño, el profesor Nákira lo sostienen también profundizando en esta segunda postura que es posible sancionar un delito a título de dolo eventual en calidad de frustración. no con tentativa pero sí con delitos frustrados como es en este caso y en ese sentido hacia esa parte de la doctrina nosotros apuntamos entonces cuando se sostiene que el delito frustrado se repele con dolo eventual como se indicó en el alegato de la defensa decimos que eso no es así o sea, desconoce la mitad de la doctrina que sostiene este punto precisamente es un punto en discusión pero hay doctrina en ambos sentidos es desconocer la mitad de la doctrina en ese sentido consideramos que en este caso sí existe un dolo eventual el funcionario de carabineros ex funcionario de carabineros no pudo menos que haberse representado que a esa distancia con esos bares de potencia iba a golpear a alguien y con esa distancia en particular la distancia fácilmente pudo matar a una persona y en este sentido la víctima es fungible fue Rodrigo Aviles Bravo pero pudo haber sido cualquiera de las otras personas que estaban en esa muchedumbre al representársela y aceptar aceptar estas circunstancias que se configura el homicidio frustrado con dolo eventual ya nos explayamos latamente sobre por qué no ocurrió la muerte de la víctima de este caso y por eso vamos a título de frustración sería ni siquiera estaríamos discutiendo esto si la víctima hubiese fallecido o sea no habría duda en que todos los intervinientes estaríamos aquí acusando con nuestra calificación jurídica por el delito de homicidio la discusión se da con tres tipos penales distintos precisamente porque a propósito de otras personas que intervinieron la víctima sobrevivió en ese sentido con la distancia los 4,7 metros la presión de 8 bares y también la experiencia de este funcionario de carabineros es que nosotros apuntamos a que no pudo menos que haberse representado y aceptado y ahí viene el dolor eventual aceptado este resultado desde la jurisprudencia esta tesis viene planteada también en ese sentido si me permiten no puede sino suponer la representación consciente de la alta probabilidad de que se realice o verifique el resultado en este caso era del delito de homicidio más aún cuando posee cierta calificación para evaluar exante el riesgo patente un funcionario de carabineros con 14 años de experiencia solamente como pitonero o a cargo de un monitor sabe sin decidir sobre la distancia a la que se posiciona el carro o el vehículo lanza agua que a esa distancia hay un riesgo altísimo de lesionar a una persona e incluso de matarla que era el resultado que se iba a producir en este caso en concreto y en este caso en este marco fáctico preciso del caso que nos convoca consideramos que existía esa intención ese elemento volitivo se configura en este sentido consideramos que actuó con plena conciencia y no vamos por dolo directo porque consideramos que no era el resultado que se buscaba entonces en atención una de las preguntas que plantea el alegato de la defensa sobre si él buscaba matar a alguien que se planteó nosotros creemos que no porque entonces iríamos por dolo directo no buscaba matar a nadie pero si se lo representó y actuó de todas maneras de todas maneras lanzó el chorro del carro lanza agua en esta circunstancia cuando lo que lo convocaba desde el punto de vista del principio de legalidad era un saqueo que se estaba produciendo en la vereda del frente en ese sentido entonces consideramos que se representó esta situación y la aceptó aceptó las consecuencias y se configura el dolo eventual en este delito de homicidio frustrado y ya establecimos por qué se provoca la frustración que no atiende ninguna de las consecuencias o de las actuaciones que se le pudieran atribuir al Seno Noya en virtud del artículo 7.2 para el delito frustrado por estas consideraciones que nosotros sostenemos y reiteramos nuestra acusación por el título o la calificación de homicidio a título de frustración con dolo eventual en concurso con las lesiones graves que entendemos probadas también muchas gracias muchas gracias magistrado como creyente vemos que la defensa en su discurso hace una relación pseudo epistemológica y se refiere al pecado de los intervinientes para efectos de acceder a la verdad en virtud de una especie de acaloramiento en razón de los hechos lo que no es cierto esta parte ha actuado con estricto rigor jurídico ha sido activa durante todo el proceso y no ha dejado de lado ningún medio de prueba durante el juicio ya que la tautología del propio discurso por más que se repita en ningún caso debiese transformar transformarse en verdad por eso en el juicio es la instancia probatoria para la acreditación de los hechos no deja de llamar la atención que la defensa haya esperado este momento para mostrarse tan activa con todo no solo tergiversa los hechos sino que derechamente falta la verdad señala que la voluntad de Manuel Noya era dirigir el chorro a la acera en contra de los manifestantes y aún así no tiene cómo justificarlo si estos manifestantes estaban en la vereda sin cometer ilícito alguno pero peor aún cómo acredita esta intencionalidad con sus propios dichos habla de más de 30 horas de labores las mismas que el capitán Feber en todo caso el cual no tiene problema alguno para constatar la innecesariedad del actuar de los carros lanzagua señala que no hay testigos que acrediten in situ la dirección del chorro sino que es en virtud de un condicionamiento que generaría ver el video lo que sencillamente no es cierto tanto Odaimis Nicole Moraga Acabur y Esteban Nicolás García Santibáñez dan cuenta del lugar de su cuerpo en que impacta el chorro habla de que tiene la finalidad de desplazar o continuar desplazando a los manifestantes lo que ya señaló el Ministerio Público respecto y ya lo señaló esta parte también respecto del actuar que ya estaba ejerciendo el LA-042 esa era la necesariedad de su actuar la técnica del abanico no fue acreditada ya que se virtieron diferentes valoraciones del tipo de chorro y de la técnica en especial y particularmente Héctor Godoy quien era el conductor del LA-044 instruido por Noya describe el chorro como un chorro estático se señala que la declaración de Esteban García dice que este reconoce que no tuvo lesiones sin embargo le faltó leer la declaración entera o escucharla porque él señala tuve contusiones pero como hago deporte no me preocupé porque era más grave la situación de Rodrigo además estando detenido carabineros no lo llevaron a constatar lesiones y reconoce que es gracias a que cayó a la masa que no corrió la suerte de Rodrigo señala también la defensa que en el peor de las hipótesis quería disparar a las caderas de los manifestantes nuevamente ¿cómo acredita eso? primera vez que se nombra en juicio los nuevos 10 metros cuestión que no se encuentra acreditada y no se menciona en este juicio el elemento subjetivo para esta parte se cumple toda vez que la fuerza irracional ejecutada no tiene justificación lógica no hay motivo racional tal como señala el Ministerio Público la conducta era no accionar el mecanismo pero da menos razón de sus dichos cuando vemos en el mismo video Casur que sigue lanzando agua al momento en que Rodrigo recibe los primeros auxilios hay que considerar que las violencias innecesarias no requieren de un resultado para que se perfeccionen ya que hay delito aun cuando el ofendido no resulte con lesión alguna pero evidentemente a la luz de estas lesiones es un agravante sustantivo no había ninguna resistencia que superar en la vereda sur no hay causa la explicativa de la activación y evidentemente para esta parte no es lo mismo la violencia ejercida entre civiles que entenderíamos un delito de lesiones común que la violencia ejercida entre quienes tienen monopolio de la fuerza y los civiles y además tienen un delito especial para ser juzgados en esta instancia por eso reiteramos la acusación particular por la creyente magistrado nosotros podríamos estar toda esta tarde mañana y pasado y los intervinientes evidentemente van a mantener sus tesis no hay ninguna ningún punto de encuentro y creo que las afirmaciones efectuadas por en las réplicas por los acusadores no hacen más que reiterar lo que ellos ya señalaron en sus alegatos de clausura solamente en consecuencia reiterando la posición de nosotros que es la expresada en nuestra clausura y consecuencialmente es la manera en que entendemos inhibimos las observaciones que acaban de realizar solo quisiera aclarar lo siguiente por si no ha quedado esencialmente claro que está vinculado con las conclusiones a que arriban los acusadores lo que nosotros sostuvimos como conclusión es que el chorro es una conclusión acá arriba de esta parte atendido los peritajes que hay fundamentalmente del sitio del suceso es que el chorro tuvo una extensión total entre la parte en que sale el agua el término del cañón y la acera donde golpea de aproximadamente 9 o 10 metros el lugar en que el chorro golpea a Rodrigo desde el término del cañón hasta el momento que lo golpea claro que son 475 metros pero el chorro en extensión tenía 9 o 10 metros señoría es lo que hemos querido precisar finalmente dos observaciones para terminar señoría esta parte lo dice respetuosamente y con mucha humildad no es que desconozca la mitad de la doctrina penal en esta materia simplemente no adhiré a ella y es lo que hemos querido decir si nuestra legítima contradictoria no lo entendría si lo lamento pero esa es nuestra posición respecto del tema y desde luego afirmar a la creyente particular que esta parte a esta altura de este juicio no puede tergiversar la verdad no ha pretendido nunca hacerlo tenemos una visión una manera de entender lo que ocurrió y lo que hemos señalado tergiversar la verdad su señoría bajo ningún respecto eso es todo antes de cerrar el debate le doy la palabra acusado para que diga lo que estime pertinente si es que quiere respecto de lo que ha visto o ha escuchado en el juicio no es una nueva declaración no es obligación que lo haga pero si quiere decir algo este es el momento gracias Gracias. Le pregunto de nuevo, estábamos hablando de algo interno, este es el momento en que si quiere decir algo antes de que nos retiremos a deliberar en privado, este es el momento en que puede hacerlo, ¿ya? Sí, señor presidente. Lo escucho, lo escuchamos.